Hoy les traigo un vídeo sobre los cambios que van a ver en la interfaz en el parche 9.1 Acuérdense que yo hice un resumen con todas las novedades del parche que se los voy a dejar por acá arriba Vamos a poder encontrar tres características nuevas relacionadas con el chat Una de ellas va a ser que se va a poder transcribir lo que nosotros hablamos con nuestra voz Otra de las cosas es que al revés, se va a poder lo que nosotros escribimos pasarse a voz Y también en el chat de voz vamos a poder hacer que hablen con nosotros Esto yo supongo que va a ser que con voz de computadora van a decir todo lo que nosotros escribimos Lo que yo no sé es que si al escribir y sale la voz de computadora, la gente también va a ver lo que nosotros escribimos O si al escribir directamente pasa a ser voz y no sale, o sea desaparece en el chat Eso no sé bien cómo va a ser Otra de las opciones que tenemos es la de poder poner o desactivar contraste de texto de emisión Esto nos va a hacer que podamos ver con más facilidad las letras O si no tenemos problema lo sacamos y no nos incomoda tanto en el tema de la pantalla También va a haber una nueva sección para daltonismo con todas las opciones Se va a poder ajustar por medio de un comando en el chat el tema de la iluminación especular Y si vamos a la peluquería vamos a encontrar la apariencia aleatoria Está bueno como algo divertido, ¿no? A ver qué queda en el personaje Pero yo no sé si la usaría porque me gusta elegir todo También si nos vamos a la casa de subastas en la sección de mascotas vamos a poder encontrar un filtro Para poder poner del mayor a menor o del menor a mayor los niveles de la mascota Y ahora los objetos van a tener una ventana que se llama mejora de objetos Que nos va a mostrar los futuros rangos que va a tener cada objeto También en el chat de recién llegados va a tener nuevos íconos para recién llegados Y van a haber guías También los logros vamos a poder ver que tienen dos líneas de texto ahora Antes tenían solo una Y si desactivamos la opción de texturas proyectadas o densidad de partículas Nos va a salir una advertencia Porque bueno, en el caso de la densidad de partículas Si vamos al tema de lo que es PVP es bastante útil, ¿no? Al poder ver los skills de la gente o las habilidades Es como si decimos la distancia de visión, es bastante importante También cuando desconectemos nuestra cuenta ahora va a salir un botón para reconectarse Esto es bastante útil porque antes se cerraba directamente Y teníamos que abrir de vuelta al launcher Y de vuelta conectarnos y es bastante tedioso También en el caso de que haya un grupo creado Ya no nos va a salir la opción de rechazado Como nos salía antes cuando estaba lleno el grupo Entonces nos sentíamos mal y decíamos Uy, nos rechazaron Pero en verdad estaba completo Bueno, ahora va a decir completo También los jugadores silenciados No van a poder buscar grupos activos Ni solicitar unirse a ellos Y otra de las cosas es que si los grupos tienen un jugador silenciado No van a poder salir en la lista de todos los grupos en el buscador Y esto fue todo de los cambios en la interfaz de usuario Si te gustó el video y te fue de ayuda Déjame un like También podés comentarme y suscribirte al canal Yo soy Kia y me despido Chau 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 Gracias por ver el video.